Tengo en el alma una baranda en sombra A ella diariamente me asomo matutino a preguntar si no ha llegado carta Y cuantas veces la tristeza celebra con mi rostro sus óperas de nada Una carta Que me escriba una carta la que me hizo los ojos negros y la letra gótica Que me escriba una carta aquella amiga analfabeta de pasión cristiana Duraznos de mi tierra Que me escriban vientos los de mi rambla Que me escriban y redacte una carta pequeñita mi hermana abecedaria y pensativa Muertos los de mi infancia que se fueron Dormidos entre el humo de las flores Novias que se marcharon bajo un farol diciendo eternidades Amigos hasta el vino torturado No hay una carta para Juan Gonzalo Si no fuera poeta expresidiario Extranjero hasta el colmo de la gracia Descubridor de calles en la noche Coleccionista de apellidos pálidos Quisiera ser cartero de los tristes Para que ellos bendigan mis zapatos Que los ojos me narren su muleta Y el enfermo me cuente de su almohada Y me pidan prestada mi sonrisa Pero en carta de amor certificada El día que me muera En una piedra El día que me duerma En qué cama Que me llenen de cartas la camisa Para asfixiarme de palomas blancas También de palomar se muere un hombre Cuando sabe vivir por una carta Que me llenen de cartas la camisa Y me llenen de cartas la camisa Y me llenen de cartas la camisa